Música Patio Bullrich Patio Bullrich es un centro comercial en el barrio de Retiro, Buenos Aires, Argentina. Fue el primer centro comercial de la ciudad autónoma de Buenos Aires, inaugurado el 15 de septiembre de 1988 en la avenida del Libertador al 750, en una zona privilegiada de la ciudad, ya que, además de ser una de las zonas más pobladas y distinguidas, se encuentra rodeado de prestigiosos hoteles y embajadas, con una arquitectura del estilo francés de finales del siglo XIX y siglo XX. El centro comercial se caracteriza por ser una de las galerías más elegantes de la ciudad de Buenos Aires. Posee dos plantas en donde se puede encontrar los locales de las marcas de mayor prestigio a nivel mundial, entre ellas Louis Vuitton, Salvatore Farrar Gamo, Diesel, Rochas, Swarovski, Sara, Hugo Boss, entre otros. Cuenta con joyerías que venden Cartier, Bulgari o Tag Hauer. Esta galería cuenta con 59 locales comerciales, 9 gastronómicos, 4 góndolas, un patio de comida para 800 personas sentadas, un estacionamiento de dos niveles con capacidad para 210 coches, un complejo de cine de cuatro salas, un salón de belleza y una casa de cambio. La familia Bullrich procedía de Hamburgo, Alemania. Don Augusto Bullrich nació en Berlín y en 1802 se instala en Argentina y comienza su actividad con un negocio de productos importados. Su hijo mayor, Adolfo Jorge Bullrich, nació en Buenos Aires en 1833 y a los ocho años de edad su padre lo envía a Alemania a estudiar. La regreso a Buenos Aires consolida su posición económica y social llegando a ser intendente de la ciudad de Buenos Aires entre 1898 y 1902 durante el gobierno del presidente Julio Arroca. En 1867 funda la casa de subastas Adolfo Bullrich y compañía. Durante más de un siglo la tradicional casa Bullrich realizó las principales subastas de la ciudad, grandes campeones de la galería, obras de arte, alhajas, esculturas, barcos, carrozas y mobiliados firmados, armas pertenecientes a los personajes famosos o de alto poder adquisitivo de la época. Tras analizar diferentes proyectos se decide rehabilitar los edificios para abrir el primer centro comercial de la ciudad de Buenos Aires. La obra realizada en 1988 por la empresa Ingenieros Macarone S.A. proyectada por un estudio de arquitectos, proyectada por el estudio de arquitectura Juan Carlos López y asociados y comercializada por Aranalfe S.A. y Fivesa S.A. Patio Bullrich Shopping surge por lo tanto de la remodelación y refuncionamiento de los dos edificios de la antigua casa Bullrich. El primero que está ubicado en la avenida Libertadores 750 con una fachada del estilo neoclásico y una arquería de planta baja que se corresponde con aberturas de ventanas en forma rectangular en el piso superior. El patio de remate propiamente dicho y el segundo un edificio de hormigón ubicado en la parte posterior del anterior con entrada por la calle Posadas al 1200. El centro comercial se encuentra a la altura de las calles Posadas 1245, entrada oeste, y avenida del Libertador 750, entrada este, entre las calles Libertad Sur y Montevideo Norte. El edificio se encuentra en el barrio de Retiro, aunque por estar al límite de los barrios de Recoleta, la gente tiende a pensar que es parte de este. El MUL se encuentra rodeado de embajadas y edificios diplomáticos de diferentes países, además de lujosos hoteles de cadenas internacionales como Sofitel frente al ingreso de la calle Posadas, Four Seasons Hotel a dos cuadras de distancia, Palacio Doahu, Park Hyatt Buenos Aires, entre otros. Está ubicado en una zona de fácil acceso vehicular por las vías rápidas como las avenidas Libertador, la autopista Ilía, desde el norte de la ciudad y la 9 de julio desde el sur y el oeste. Se accede a la zona por siete líneas de autobusos urbanos y a 500 metros se encuentra la terminal de Retiro, por el grueso de los visitantes que llegan vehículo privado, caminando desde los hoteles próximos o viviendas cercanas o también un servicio de transporte privado. Se puede llegar mediante transporte público a través de los colectivos de la línea 129, Plaza, 130, 61, 62, 67, 92 y 93. Otra posibilidad es mediante el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, tomando la línea C hasta Estación Retiro, a unas seis cuadras del mall. La Universidad de Buenos Aires, tomando las essentially House-Cara, las ventas durante por si 2015, las finales son municipalitieses. ¡Gracias! ¡Gracias!